Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver las colecciones en Ice Studio. Vamos a abrir Ice Studio y Jesús Arroyo acaba de liberar hace poco la versión 0.3.1 que solo lo podemos ver aquí. La que teníamos hasta ahora era la RC, la Release Candidate. Pues bien, ya tenemos la 0.3.1 estable que es la que vamos a utilizar de ahora en adelante. Así que si no la tenéis instalada, pues por favor instalarosla, que es la que vamos a usar. Pues bien, Ice Studio veis que aquí tiene los componentes, algunos ya los hemos visto, como los bit 0 y 1. Aquí tiene algunos más, puertas combinacionales, algunos componentes que ya habréis estado cotilleando, me imagino. Pues bien, todas estas opciones del menú en realidad pertenecen a lo que llamamos las colecciones. Y es que en Ice Studio, por defecto, lo que tenemos son muy poquitos componentes que nos vienen en lo que llamamos la colección por defecto. Que esto lo podemos ver aquí, si nos vamos a seleccionar colección, podemos ver que la colección que tenemos es la colección por defecto. Y en esta colección se encuentran estos componentes de aquí, estos mínimos componentes. Y aquí en ejemplos, todos estos ejemplos, se encuentran también en la colección por defecto. Pero podemos instalar otras colecciones. Y la idea es que dentro de una colección, pues cada uno meta lo que más necesita. Bien, porque seamos profesores y queramos poner ahí los distintos temas que queremos enseñar. Podemos ahí poner los bloques de los circuitos combinacionales que estemos utilizando. Si es el tema de combinacionales, con sus ejercicios, o podemos poner una colección relacionada con los problemas que hay en un libro, o con lo que nosotros queramos. Está pensado para que lo organicemos como queramos. En estos tutoriales, a partir de ahora vamos a utilizar una colección por cada tutorial. Y en esa colección, yo os voy a poner los ejercicios y los enunciados y las cosas que estamos viendo. Pues bien, para instalar una colección, lo que hacemos es que primero nos descargamos esa colección. Aquí en la web de los tutoriales, a partir del tutorial 5, veréis aquí un apartado nuevo que se llama colección. Y veréis aquí un archivo comprimido .zip, que es la Academia Jedi Hardware 05.zip. Esta va a ser la colección que vamos a usar en el tutorial número 5, en este de aquí de ahora. Y lo voy a utilizar como ejemplo para cómo instalamos esta colección. Pues bien, os la descargáis. Yo ya la tengo descargada. No la descomprimáis. Y desde Ice Studio, os vais aquí a Herramientas, Colecciones, Añadir. Os vais al directorio donde os hayáis descargado la colección. Yo ya aquí la tengo descargada. La seleccionáis y le dais a Abrir. Nos dice que si queremos cambiarle el nombre a la colección, le decimos que no, que al OK. Queremos quedarnos con ese nombre por defecto. Y ya se nos ha instalado la colección. Pero todavía tenemos activada la colección por defecto. Así que ahora nos vamos aquí a Seleccionar, Colección. Y veis que la que está seleccionada es la por defecto, pero vamos a seleccionar la nueva. Y le damos. Y veis que me ha cambiado aquí los menús. Ahora hay un menú nuevo que se llama Beats, que contiene los elementos de esta nueva colección. Este menú de aquí, básico, este es común a todas las colecciones. Lo mismo que todas las opciones de aquí. Esto pertenece a Ice Studio. Pero el resto de opciones, cada colección tendrá sus menús. Y lo mismo con los ejemplos. Si nos vamos ahora aquí a los ejemplos, veréis que aquí ahora en la colección, tenemos tres apartados. Uno que he metido las soluciones de los ejercicios del tutorial 4. Uno que van a hacer los ejemplos que vamos a ver en este tutorial. Y los ejercicios que os propongo yo para este tutorial. Para el número 5, pues aquí están los enuncias de los ejercicios. De manera que así está todo autocontenido en esta colección. Pues bien, ¿qué es lo que hay en esta colección? Pues como todavía no sabemos hacer nada, solo están los elementos que hemos visto en el tutorial. Que son los bits constantes 0 y 1. Vamos a poner aquí un 0. Pero veis que ahora ya me salen unos bits diferentes. Porque en esta colección los he cambiado. Esto sigue siendo un bit constante a 0. Pero ahora le he puesto unas patitas. Y es que yo me imagino los bits como unos bichitos que son los lemmings. Que se van correteando ahí por los cables. Y me parece así más gracioso poner los bits un poco menos serio que poner directamente un 1 y un 0. Si ponemos aquí un 1, pues lo mismo. Estos son los dos únicos elementos que hay de momento en esta colección. Según avancemos en los tutoriales, pues yo iré incorporando nuevos bloques y nuevos elementos. También podéis ver que los elementos en AS Studio los vamos a poder modificar. Vamos a poder poner aquí nuestros propios dibujos. Y esto es algo que ya os enseñaré un poquito más adelante. Pues bien, para practicar vamos a hacer lo único que sabemos hacer. Que de momento solo sabemos hacer el circuito hola mundo. Que es encender uno o varios LEDs. Pues ya sabéis como es esto. Lo pongo aquí para recordarlo. Vamos a poner una pata de salida. Pero esta vez le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle la etiqueta LED. Para indicar que esta pata hace referencia a un LED. Tiramos un cable. Porque queremos encender un LED. El cable que vamos a encender es por ejemplo el LED 0. Lo seleccionamos aquí. Esto de aquí lo borramos. No hace falta. Si lo dejamos tampoco pasa nada. Pero lo ponemos aquí. Y ya tenemos muy circuito. Que esto ya lo podría cargar. Lo podríamos cargar y sintetizar en la placa. Pero vamos a aprender una cosa nueva. Que es a meter comentarios. Ya he visto que muchos de vosotros ya los habéis utilizado. Eso está muy bien. Que cacharéis. Y que vayáis experimentando por vosotros mismos. Pero para los que no lo sepáis. Siempre que hacemos un circuito es súper importante documentarlo. La documentación es muy importante para contar a los demás que es lo que estamos haciendo. Eso lo podemos hacer en el estudio. Aquí desde el menú básicos. Le damos aquí al bloque de información. Y nos aparece un bloque. Donde podemos escribir cosas. Comentarios. Así. También podemos. Un segundito que estoy quitando una cosa. También podemos modificar el tamaño del bloque. Si le damos aquí a la esquina inferior derecha. Aquí podemos poner el tamaño del bloque que nosotros. El bloque del tamaño que nosotros queramos. Así que aquí por ejemplo. Pues yo ahora voy a escribir. En realidad voy a hacer un copy paste. Para que sea más ágil el tutorial. Ahí. Este es el ejemplo Hola Mundo. Que utiliza la. Con elementos de la Academia Jedi Hardware. La colección de la Academia Jedi Hardware. Esto es un bloque editable. Porque en cualquier momento. Lo podemos editar. Lo voy a dejar aquí. Pero es que podemos añadir más tipos de bloques. Vamos ahora a meter otro bloque por aquí. Y. Podemos meter texto enriquecido. Es decir. Podemos meter por ejemplo. Pues texto en negrita. Así que voy a. Voy a poner aquí el texto. Lo escribimos aquí. Y lo que hacemos es que utilizamos. Los comandos de HTML. Que para poner un texto en negrita. Pues ponemos el símbolo de menor. B mayor. Luego la palabra que queremos poner en negrita. Y luego lo mismo. Pero con barra B. Esto lo ponemos aquí. Como estamos en un bloque editable. Pues vemos los códigos. Pero si ahora nosotros le damos doble clic. Aquí. Y lo ponemos en modo solo lectura. Pues lo que ocurre es que ya se nos renderiza. Y nos aparece ya. El texto que hemos puesto en negrita. Y este texto. Lo podemos mover. Lo podemos mover. Es un bloque normal. Lo podemos llevar a cualquier sitio. Pero no lo podemos editar. Para editarlo. Hacemos doble clic. Lo volvemos a poner en modo. Que no sea de solo lectura. Y nos aparece el bloque original. Que aquí lo podemos ya modificar. Bueno. Yo lo voy a dejar aquí en solo lectura. Pero claro. Aquí podemos meter comandos HTML. Cualquiera. Por ejemplo. Para ver imágenes. Y esto es igual que un navegador. En un navegador podemos visualizar imágenes. Pues aquí cualquier imagen que tengamos en internet. Todavía no hay imágenes locales. Que eso ya. En versiones siguientes de ese estudio. Lo haremos. Pero de momento. Podemos referenciar imágenes que estén en internet. Y eso lo hacemos igual. Metemos un bloque de información. Por ejemplo. Lo vamos a poner aquí. Y ponemos. Un texto. Y luego. El comando. IMG. Que es el que nos permite. En HTML. Incluir imágenes. Aquí. Lo voy a agrandar. Para que podáis ver la URL entera. Aquí le voy a poner una imagen de la IZU Malambra. Que simplemente. Pues le ponemos. En HTML. El comando. IMG. Surce es igual. La URL. Con la imagen JPG. O PNG. La imagen que queráis ver. Le podéis poner opcionalmente también. Igual que hacemos en las páginas web. Pues una anchura. Y una altura. Para que. Para reducir el tamaño de la imagen. Bueno. Esto lo voy a poner por aquí. Lo voy a enchufar aquí. Lo voy a poner en modo solo lectura. Para renderizarlo. Y ahora. Al cabo de un rato. Se conecta a internet. Y ya. Me baja la imagen. Y aquí tenemos la imagen. Y esto es un bloque más. Que podemos utilizar. Bien. Y esto ya. Lo podemos sintetizar. Voy a poner aquí la cámara. Para que veáis nuestra placa. Como siempre. Esto es el Hola Mundo. Que ya lo tenemos. Hiper controlado. Pero vamos a cargarlo. Le damos aquí. A cargar. Y como siempre. Se nos empieza a sintetizar. Y al cabo de unos segundos. Se nos enciende. Aquí. El LED 0. A la velocidad del rayo. Y se nos ha creado aquí ya. Un circuito físico. Que está aquí. Dentro de la FPGA. Pues bien. Como ejercicios. Vamos a practicar. Voy a quitar ya la cámara. Y ahora. Los ejercicios. Los tenéis aquí. Le voy a dar. Aquí. Bueno. Esto lo podéis ver. Aquí está lo que hemos hecho. En este tutorial. Aquí tenéis los ejercicios. Que hicimos en el pasado. Están las soluciones. Y aquí. Vamos a ver. Los ejercicios. Que yo os propongo. Como ejercicio. Número 1. Pues yo os propongo. Que hagáis. Un circuito digital. Que encienda. Uno o varios LEDs. Los que vosotros queráis. Pero utilizando. Esta nueva colección. Del tutorial 5. La colección. De la academia. Jedi Hardware. Es decir. Los InstaLines. Y creáis. Un circuito hola mundo. Como el que os he creado. Yo aquí. En este tutorial. Pero. Le vais a meter. Un bloque. De comentarios. Explicando. Qué es lo que hace el circuito. Y vais a meter. Vuestro nombre. O vuestro nick. En negrita. Y esto. Me lo vais a entregar. Como siempre. Por redes sociales. Bien por Twitter. O por Google Plus. Y me vais a enviar. Dos pantallazos. Uno. Con el pantallazo. Del circuito. Que aunque no tengáis placa. Pues esto ya os suma. Un bit point. Y si tenéis la placa. Pues lo descargáis. Y sacáis una foto. Donde se encienda. Donde se pueda ver. El LED. Encendido. El que vosotros queráis. Si me lo enviáis. Además por GitHub. Pues tendréis. Un bit point adicional. Como ejercicio. Número dos. Pues. Os propongo. Que. Instaléis. La colección. Del curso de FPGAs. Que di. En el centro de Don Bosco. En Errentería. Es un centro de FP. Que ha sido el primer sitio. En el país. Donde. Donde. Hemos hecho un curso. De FPGAs libres. Ha sido el primero. En todo el país. Entonces. Hice una colección. Que es. Una primera colección. Que utilizamos allí. Pues bien. Os la descargáis. Está en esta URL. La tenéis. El enlace. También lo tenéis. Aquí. En el tutorial. En los ejercicios propuestos. Aquí tenéis los enlaces. Directos. Os la descargáis. Y. Empezáis a buscar componentes. Y los colocáis. No hace falta. Que tiréis cables. Ni que hagáis ningún circuito. Con sentido. Simplemente. Quiero que veáis los componentes. Algunos. Ponéis cuatro o cinco. Los colocáis. Y sacáis. Un pantallazo. Esto. Os va. Os vale. Un bit point. Y un bit point adicional. Si lo enviáis. Por Gizcap. Y ya. Como ejercicio. Número tres. Pues. Va a ser lo mismo. Pero. Os vais a instalar. La colección. Que utilizamos. En el taller. Que dimos. En el Make Space. En Madrid. Un taller. Que dimos aquí. En el Make Space. De Madrid. En julio. Hicimos una colección. Especial. Para ese taller. Pues. Os la vais a instalar. Esta. Esta es la URL. Tenéis el enlace. También. En la. En la web. Y lo mismo. Buscáis una serie de componentes. Los colocáis. No hace falta que los conectéis. Simplemente que aparezcan. Y sacáis un pantallazo. Y lo enviáis. Pero en el pantallazo. Vais a desplegar. La opción aquí. De seleccionar colecciones. Para que aparezcan. Las tres colecciones. Que tendréis instaladas. Para que. Para que. Yo poder ver. Que las tenéis instaladas. Y que lo tenéis todo. Funcionando. Correctamente. Y esto. Lo mismo. Si lo enviáis. Por GitHub. Tendréis. Un bit point. Adicional. Y como siempre. Hay un ejercicio cuatro. Que es el ejercicio libre. Donde podéis. Enviar. Y podéis hacer. Barra libre. Podéis hacer. Lo que vosotros queráis. Que es un ejercicio. Para premiar. La creatividad. Y la investigación. Esto es todo. Desde BiHuan Academy. Que las FPGAs libres. Os acompañen.